Baja California en semáforo amarillo Amenazan a la alcaldesa de Tecate Andrés Manuel López Obrador, ni un paso atrás Jaime Bonilla, que paguen los que no pagaban Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, hoy que es lunes 28 de septiembre del 2020 Y vámonos leyendo las noticias, pues en Baja California Ya estamos en semáforo anaranjado Y pues se van a permitir la apertura de varios locales, restaurantes, cines, en fin Un sinnúmero de actividades que van a reactivar la actividad económica Válgara de Durgancia, así lo declaró el día de ayer domingo El gobernador del estado y el secretario de salud, Alonso Pérez Rico Que por cierto, es uno de los candidatiales para ocupar la silla del gobernador La candidatura, pues así les tenemos esta información De que a partir de hoy, Baja California será semáforo anaranjado Esto lo ha hecho el gobierno, pues con mucha conciencia Pues en Baja California, desde cuando que mucha gente estaba Ya pidiendo que cambiáramos de semáforo Sin embargo, pues más vale prevenir que lamentar Y el gobierno del estado, pues se quiso esperar Se quiso esperar y actualmente, pues Tenemos muy buenos números para los bajacalifornianos Se sigue recomendando, obviamente Hay que seguir utilizando las medidas precautorias Como el uso de gel El uso de las mascarillas Y pues todo lo que tiene que ver con la sana distancia Y todas esas cosas, sobre todo cuando uno está en lugares públicos Pero pues, estamos aprendiendo una nueva cultura Aprendiendo a vivir con esta nueva enfermedad Con este nuevo contagio Y de alguna manera, si seguimos así en Baja California Probablemente, pues estemos con muy buenos números Con números alegres Y que podremos pasar en un futuro, ¿verdad? A semáforo verde Por lo pronto, ahora estamos en semáforo anaranjado Enhorabuena por el gobierno del estado Que ha sabido paliar esta pandemia Otra noticia que tenemos aquí Que tiene consternados a los tecatenses Es la amenaza, la serie de amenazas Que ha sufrido Sulema Hadas después de que el día viernes El día jueves, perdón Pues asesinaran y masacraran A un miembro de la familia Adams Me refiero a Oscar Eirard Adams Quien era primo de Sulema Adams Y que pues, posteriormente Después de haber sido, pues, acribillado Ahí en su casa, en el callejón Libertad También asesinaron de la misma manera A un cuñado de él, allá en Cerro Azul Esto vino a traer, pues, gran preocupación En los círculos policíacos Y en las redes sociales Pues ya ha habido varias amenazas En contra de Sulema Adams Lo cual, pues, deja mucho que pensar A ver si la policía cibernética Puede encontrar a quien está haciendo Esta serie de amenazas Pero, sin embargo, sabemos que, pues Muchos de ellos son perfiles falsos Que, pues, obviamente están alertando Ahí tanto a la policía Como a Sulema Adams Que, pues, debe estar bastante temerosa De lo que pueda pasar Ya que recordemos Que lo que está pasando en Tecate En la historia había pasado Recordemos Que hace como Como unos cuatro meses También mataron a Esperancita A una policía Que también era de la familia Adams Y también recordemos Que ya por el mes de febrero Asesinaron Ejecutaron A uno de los trabajadores De sindicatura Que estaba investigando Precisamente El caso de Sulema Adams Ahí A una persona De responsabilidades Total De que este Este periodo De Sulema Adams Está manchado de sangre De inocentes O culpables No lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que Hay mucho Mucho hermetismo En cuanto a la situación Financiera De Tecate El dinero Que le ha prestado El gobernador del estado En donde fue a parar Quienes son Los que manejan Realmente A la alcaldesa Sulema Adams Que la tienen Toda mareada Con tanto dinero Que no se sabe En donde quedó Y ahora pues Con eso de que Se presume Que los cárteles De la droga Están aquí Indiscuidos En Tecate Pues por la lucha De poder Probablemente Estén ejecutando A tantas personas Pues así está Así está la situación Pues desgraciadamente Para Sulema Adams Las amenazas Están en las redes sociales Y son cosas Pues de tener miedo Realmente Desde un principio Sulema Adams Debió Haber perdido licencia Se dice Se dice En términos Acá entre nos En los términos políticos En los corridos políticos Que ya está preparando Su licencia Para pedir Separarse del cargo Ya que no puede Renunciar a este cargo Pero sí puede Pedir licencia Indefinida Pues veremos A ver en qué termina Esta situación Recordemos que Sulema Adams También tiene Varias demandas Ahí por parte Del sindicato De burócratas Por parte De la fiscalía Del estado Por parte Del dinero Del dinero que adeuda A Iztecali Y pues en fin Dinero que adeuda A proveedores Y pues Realmente Este gobierno Nos regresó A los tecatenses Veinte años Atrás Esperemos Que esto se resuelva De la manera Más rápida posible Ya que el gobernador Del estado Jaime Bonilla Ha prometido Estar Visitando Tecate Constantemente Y estar haciendo Lo que le corresponde Al gobierno del estado En obras Pues enhorabuena Por el gobernador Jaime Bonilla Que esperemos Que muy pronto Lo veamos aquí En Tecate Entre otras cosas Pues también En su mañanera De hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Pues fue muy claro Al decir Que México No va a ser el mismo Adiós a la corrupción Sigue atacando A todos aquellos Que han saqueado Al país Por generaciones Desde Salinas de Gortari Desde Ernesto Zedillo Este Vicente Fox Los expresidentes Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Que han estado Indiscuidos En varios delitos Y que sus familias Serán millonarias Ya Generación Tras generación Tal y como La familia De Abelardo L. Rodríguez ¿Se acuerda De aquel que fue Gobernador De Baja California Y actualmente Y también fue Presidente de la república Por un periodo corto Pues tiene Tiene La riqueza De su familia Asegurada Creo que ya van Hasta los bisnietos Los que han sido Pues señalados También por autoridades Como los juniors Del poder Y así como ellos Hay muchísimos En México Que pues Muchos nombres Están todavía Ahí jugando En puestos políticos Pero Andrés Manuel López Obrador Con el cambio De la cuarta transformación Ya dijo Para atrás Ni para agarrar impulso Va a acabar Con la corrupción Pase por donde pase Y le pese A quien le pese Pues el día de hoy También dedicamos Una editorial Muy temprano A lo que pasa En México Y que titulamos Que paguen Los que no pagan En esta ocasión Pues estábamos Hablando De que en Baja California El gobernador Del estado Jaime Bonilla Ha impulsado Que aquellas personas Que debían agua Y drenaje Sobre todo Los grandes contribuidores Como son las industrias Y comercios Que pues Bajo el amparo De la corrupción Dejaran de pagar Su agua Y sus descargas De drenaje Pues ahora ya Los metieron En cintura Recaudándose Más de mil millones De pesos Sin embargo Pues muchos de ellos De los que están Siendo investigados Ya recurrieron Al amparo Para pues Postergar nada más El hecho de que van a pagar Porque de que van a pagar Tenga usted por seguro Que van a pagar Tal es el caso De las declaraciones Que hiciera El propio Andrés Manuel López Obrador En la Ciudad de México De que Pues ahora Hay que pagar Todo lo que deben Ahora que viene El nuevo SAT También Van a empezar A recaudar dinero De todos aquellos Que estaban acostumbrados A través de las palancas De no hacer el pago De impuestos Al estilo Donald Trump Como quien dice Como en Estados Unidos Pero pues Estamos esperando También La resolución Ya que en Chihuahua Por ejemplo Amigos Amigos que nos siguen En Chihuahua Son ocho familias Las que Tienen el mayor consumo Del agua De las presas Que tienen en retención Hay que Hay que investigar Si esos ocho Grandes consumidores También pagan Por el uso de agua Como lo hacen En Baja California Donde Donde todos pagan Bueno Pues informo para ustedes Su amigo Jorge Horta El día de hoy Nos despedimos Diciéndoles que estamos En todas las redes sociales En Youtube Facebook En Twitter En Instagram Y en Whatsapp Un saludo para todos Ya Estamos de salida Que Dios nos bendiga Abur Un saludo para todos Un saludo para todos